Van a tratar el tema de Tenso Arquitectura, Viabilidad, Sustentabilidad y Confiabilidad. Con ustedes el arquitecto Carlos Bauer. Buenos días a todos. Yo podría hacer esta palestra en portugués o en inglés. Pero prefiero hablar en portugués un poco devagar. ¿Es posible? Sí, gracias. Meller es una empresa alemana que ya tiene prácticamente 200 años de experiencia en fabricación de tecidos especiales. Y también es la primera empresa que desenvolveu los tecidos de PVC y poliéster para las tensoestructuras modernas. A Meller también es el segundo mayor, en inglés se dice coaching, el segundo mayor revestidor de tecidos con PVC en el mundo. Entonces, tenemos aquí una presentación que va a tratar de los asuntos de ejecución, sustentabilidad y de asuntos prácticos de producción. Primeramente, una presentación general sobre la arquitectura, una cosa que todo el mundo ya debe conocer. Tenemos principios básicos como durabilidad, que las estructuras deben ser durables, las obras arquitectónicas. Utilidad, obviamente, deberían tener una utilidad intrínseca. Y la belleza. Entonces, estos son tres principios básicos que regem la arquitectura. Aquí tenemos un sumario de lo que será esta presentación. La aplicación de la arquitectura téstil. Y la arquitectura téstil como una alternativa a los métodos tradicionales de construcción. Entonces, la aplicación de la arquitectura téstil debería se reger por algunos principios, vamos decir. Nosotros recomendamos que se haya un consultor inicial del proyecto que tenga una visión de la obra que se deseja ejecutar. Entonces, necesitamos también contar, sería interesante tener un analista que tenga un profundo conocimiento del asunto. Una referencia industrial sólida. Y también un consultor que pueda acompañar el proyecto en todas las sus fases, de design hasta la manufactura. Entonces, sería interesante que también una industria pudiese tener la disponibilidad de acompañar y dar el apoyo necesario a la realización del proyecto. Y, es claro, deberíamos tener la habilidad de entregar una solución al menos tiempo posible y que sea algo económico en comparación a los métodos tradicionales. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de coberturas tensionadas, que están divididas aquí en dos grupos, temporarias y permanentes. Las coberturas temporarias, ellas envolvem normalmente una cuestión de practicidad y costo más reducido. Las permanentes, las permanentes, deberían tener su foco más voltado a la calidad, a la durabilidad, a la durabilidad, tal vez una mayor atención a los aspectos de detallamiento y por ahí a fuera. Tal vez también el diseño sea un poco más evoluido, vamos decir, o un poco más sofisticado. Aquí tenemos un cuadro en que se presentan varias fases en el proyecto. Entonces, en el primer estágio, la iniciativa del proyecto. Tenemos aquí la creación, la idea, la idea de cómo y por qué hacer la cobertura tensionada. Tenemos la segunda fase, ya entrando en el aspecto de diseño y detallamiento. Después tenemos la tercera fase con la construcción. En general, se ejecutan otras obras como fundaciones, pisos, etc. El especialista en intenso estructura que va a entrar en la confección realmente, en la ejecución del proyecto y en la confección de los materiales, en la fabricación de estructuras metálicas también. Y por fin, la escolha de los fornecedores de material como lonas, azo, cabos, parafusos y todo más. Entonces, tenemos también una cuestión importante que es la calidad general de las tenso estructuras, donde vemos que muchas empresas actualmente ejecutan proyectos pequeños y pensan que saben hacer una tenso estructura, cuando, en realidad, están apenas aprendiendo. Y la multiplicación de estas obras acaba por deteriorar un poco la imagen del mercado todo de coberturas tensionadas. Entonces, eso sería un problema que nos gustaría levantar y intentar evitar. Cuando formos ejecutar o desenhar una tenso estructura, tendremos en mente que es un proyecto complejo y no es apenas una lona que se coloca allí. Bueno, arquitectura têxtil como alternativa a construcción, como método, fue dividida aquí por nosotros en dos, tres itens. Y vamos a discutir ahora. El desarrollo cronológico y las posibles evoluciones de la tenso estructura. Las coberturas leves como tenso estructuras ya ven siendo empregadas por la humanidad desde tiempos ancestrais, como estas aquí con peles, las cabanas tipi, los índios norteamericanos, las coberturas en el mundo árabe. Temos aquí abajo los velames de los antiguos romanos. Aquí, una cobertura ejecutada por el fray Otto, en 1955, ya con material moderno. Este aquí, un inflávio, de Walter Baird. Y, tal vez, la primera construcción tensionada fue feita en la Rússia en 1895. Este es un pavillón de exposiciones que ya tiene la tecnología de tenso estructuras siendo desarrollada. Entonces, pasamos por los métodos ancestrais, la Roma Antiga, la Idad Média, la primera pavillón oval aquí en la Rússia, las construcciones que el fray Otto inició, una construcción como esta ya en PVC, con tecido de poliéster en 1978. Es un tecido tipo IV da Meller, y está lá hasta hoy. En buenas condiciones, por sinal. Este aquí llegó, entonces, en 1999, a tener grandes tendas de carácter provisorio, como esta Valhalla, que atingían dimensiones realmente grandes. Y ahí tenemos, un año atrás, la confección de estádios, como este en Mumbai, en Índia, también, con PVDF soldable, y verniz. En 2012, entonces, estará pronto este estádio en Poznan, en Polonia, que es todo recoberto con PVC. Y para el futuro, lo que será que va a suceder? Tal vez una de las pesquisas que están siendo feitas indica para el desarrollo de superficies variables o aspectos que pueden, tal vez, agir como un gran telón, pasando imágenes de televisión, filmes, propagandas, por ahí afora. Bueno, realización de estructuras intencionadas modernas. Esta, en 1978, con cerca de 2 mil metros cuadrados de tecido de poliéster com PVC. Esta cobertura está há 30 anos lá e ainda está funcionando perfeitamente. Nós temos aqui este arquiteto, Walter Müller, que mora en una casa que tiene una cobertura inflável de PVC, también, desde 1971. Aquí tenemos algunas otras obras comprovando que o PVC com poliéster es un material que puede atingir grande longevidad. Tenemos aquí coberturas con más de 20 años, 20 años, 18 años, 25 años, 18 años, más de 25 años. Los tecidos de poliéster de PVC, hoy, con acabamiento en verniz PVDF, llegan a tener garantía de hasta 15 años, fornecido por la Meller, principalmente, y eso tendo en vista que la durabilidad puede ultrapassar los 30 años. Este es uno de los mayores estádios que están siendo construidos con lona de PVC. en Polonia. Entonces, el futuro de la arquitectura textil está voltado a una aplicación versátil y sustentable, en conjunto con materiales adaptativos y sistemas de arquitectura variados. Entonces, una de las utilizaciones que están siendo desarrolladas, en conjunto con la Meller y esta empresa Sublim, es este tipo de painel que podría ser utilizado para revestimiento de edificios, propagandas. Es una idea que tal vez no sea 100% nueva, pero es una aplicación posible. Ahora, por qué hacer la estructura tensionada? Bueno, un de los aspectos más interesantes sería que conseguimos cobrir vans grandes con poco uso de material de suporte. Por ejemplo, azo, o concreto que sea, normalmente se emprega azo, pero se conseguimos grandes coberturas de grandes vans con un peso por metro cuadrado muy bajo. Esto implica en un aspecto de protección medio ambiente, en el sentido en que no se emprega en demasia materiales que necesitan de mucha energía para serem fabricados, entregues, transportados, y después también muchos de ellos no pueden ser correctamente realocados en medio ambiente. tal vez, ingere mucho lixo. Entonces, este tipo de solución en tensa estructura es algo que viene a favor de los ambientalistas, vamos decir así. Es un producto que se propone a ser favorable a conservación del medio ambiente. Entonces, tenemos aquí también un ejemplo de la creación de condiciones de iluminação durante el día, en comparación con una cobertura tradicional de telha, por ejemplo, que es totalmente opaca y mantiene un ambiente escuro. Esto en un estádio de fútbol, por ejemplo, es muy interesante, tendo en vista que la transmisión televisiva necesita que las personas sean visibles. Entonces, la cobertura en membrana translúcida permite un nivel de visibilidad bastante razoable. Otro aspecto muy importante es el sombreamento, el efecto de sombreamento y el conforto térmico. Estos tres desenhos mostran a cobertura, como ella es, y aquí, con fotografías especiales, podemos ver el comportamiento térmico. La color blanca, ya por sí, en este material, va a refletir cerca de 85% de la luz solar. Y la cobertura, entonces, no esquenta mucho, y por abajo, se tiene una condición de sombreamento muy buena. Una cobertura tensionada que sea bien ventilada, se obtiene un resultado muy favorable, principalmente en comparación con materiales, con correntes, telhas, chapas. Aquí, nuevamente, la cuestión del poco peso, poco material, poco masa, en comparación con las construcciones convencionales. Aquí tenemos también otro ejemplo de como se puede colocar coberturas tensionadas, con poco uso de energía para execución, tanto como para fabricación de los propios materiales. Aquí, un ejemplo del design, como una cobertura de lona, puede tener, con sus formas curvas, todo este parámetro de una cobertura anticlástica, que tiene curvas en un sentido, en otro, se puede crear una infinidad de formas, y eso es una cosa que es un poco diferente de una cobertura de azo convencional, por ejemplo, que se trabaja básicamente con linas más rectas, más convencional. Entonces, la creación de ambientes agradables, en que la persona se sienta más confortable visualmente. Otro aspecto interesante del tecido de poliéster con PVC, es el hecho de que puede ser dobrado inúmeras veces, sin crear cualquier tipo de problema o dano. A Meller testa los productos para arquitectura en un equipamiento que hace dobra de los tecidos en temperaturas de menos 30 a 70 grados, y el ciclo equivale a 100 mil veces. Entonces, este material es colocado en un equipamiento como este, que fica distendiendo e encolhendo a lona en una dobra como esta daqui, durante 100 mil ciclos y sob condiciones de temperaturas extremas, menos 30 hasta más 70. Esto hace parte del control de calidad. Y lo principal a se observar aquí, no es tanto que el PVC no va a se soltar del tecido, pero esencialmente que el verniz de acabamiento no crie cualquier fissura que después posteriormente pueda se extender y danificar el verniz, comprometiendo la longevidad de la membrana. Entonces, este tipo de testes es importante para proyectos como este, en que una cobertura puede ser recolhida y distendida. Otro aspecto importante que a Meller gostaria de ressaltar es que las lonas de poliéster, PVC, tienen una capacidad de derreter a una cierta temperatura de aproximadamente 100 grados. O sea, ya tienen las piernas de resistencia física total de membrana. En el caso de un incendio en un ambiente fechado se abriría un gran buraco en la cobertura por donde el calor y la fumaza escaparán. Entonces, las personas que, por ventura, fueran vítimas de un incendio terían mejores condiciones de sobrevivencia en comparación con otra cobertura de, por ejemplo, PTFE, donde la temperatura de degradación de material es mucho más alta. Tienen alrededor de 300, 400 grados. Entonces, el acúmulo de calor y gases tóxicos se mantenería por mucho más tiempo antes de abrir la cobertura para escapar los gases. Este es un ejemplo de rompimiento. El PTFE con fibra de vidro que tiene entre 300 y 400 grados antes de el tecido se romper. Otro aspecto interesante e importante de tener esta estructura es el design como siendo un design estado de arte. Entonces, este state of the art design promue la belleza de las obras de arquitectura y tende a ser un buen motivo para la criatividad y para hacer cosas siempre diferentes, para hacer proyectos con un nuevo enfoque arquitectónico, como estos aquí, por ejemplo, que son de gran diversidad. Tenemos cosas, superfícies planas, conoides, otras sustentadas en catenarias. Esta aquí, nuevamente, con grandes mastos, un cone suspenso en medio. Y esta otra forma bastante diferente que fue feita en Rio de Janeiro. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de como las tensas estructuras pueden tener sus formas variadas. Este aquí es una protección contra vento en una rodovia. Esto aquí son dos unidades industriales. Es una obra bastante antigua de Meller. Este cuadro, él demostra el proceso económico de la confección de una cobertura tensionada en Europa. Él está indicando aquí que el costo de la membrana representa 6% del costo total de la cobertura. Entonces, a escolha de una membrana de alta calidad es algo que realmente no va a onerar a estructura como un todo. Es altamente vantajoso escolher una membrana que tenga una durabilidad mayor, garantía, y que no va a dar problemas, que tenga una estética apurada, una calidad en la translucidez, sin diferencias entre tonalidades de blanco. Entonces, realmente vale a pena, por el costo envolvido, 6%. Tal vez se economizar mucho en la membrana, se reduz a 5%, 4%. No vale a pena. Otro aspecto interesante del PVC con poliéster es la sustentabilidad. La sustentabilidad del PVC hoy está basada en la reciclabilidad. El PVC tiene mostrado un material con total capacidad de ser reciclado. Las obras en PVC son coberturas tensionadas, digamos, todas pré-fabricadas, de montaje rápida. No hay que deslocar grandes quantidades de materiales, con esto se economiza combustible. Y también, por el uso bastante reducido del azo, se economiza este material y toda la cadena produtiva del azo también es reducida. El material es hecho de una forma bastante limpia en fábricas, todo ya pré-fabricado para la hora de montar. Aquí tenemos, en comparación, una obra convencional, con grandes excavaciones, máquinas pesadas trabajando por longos periodos, de uso de concreto, mucho más estructuras metálicas. Y por consecuencia, hay un canteiro de obras que envuelve muchas partes. Aquí tenemos un módulo demostrando como es posible recuperar el PVC. Entonces, se coleta todo el material, este material va a ser incinerado o jugado fuera, en algunos casos, pero el material que puede ser reciclado vuelve para el proceso de fabricación y nuevamente va para el ciclo de montaje. En algunos casos, son feitos otros tipos de materiales que no lona. Aliás, básicamente, son otros tipos de materiales. A Meller participa de esta asociación, vinil 2010, que es una iniciativa europea para reciclación del PVC. Entonces, este tipo de iniciativa prevé que todos los materiales de PVC tengan sus insumos controlados. y no es admitido cualquier tipo de insumos para fabricación del PVC, que sea tóxico o que sea prejudicial al medio ambiente o a las personas. Todo este material es rastreado y después va a ser reciclado. Entonces, hacen el reciclamiento de todo el material de PVC que fue rastreado y tiene origen certificada para no tener, en el continente, ningún tipo de material tóxico o prejudicial a la salud de las personas. Y es una iniciativa que quiere reciclar o que tende a reciclar lo máximo posible del PVC. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, donde a Meller atua con sus fábricas, reciclaran un total de 1.205 toneladas de PVC, de coberturas velas y otras cosas en la actuación de Ameller. Entonces, en total, este EPE Coated, que es Europe Coated, fue reciclado casi 3.000 toneladas de PVC. Este PVC es empleado en varios tipos de soluciones, como por ejemplo, pisos. Aquí a Meller fabrica, hace una cobertura de lona nueva, esto aquí queda vela, após algún tiempo, y pasa por el control de rastreamento de origen del PVC. Esto después es moído, son adicionados aditivos, dependiendo de la finalidad, y pasa nuevamente por la extrusión. Pueden ser feitos nuevos tipos de tecidos, tecidos para pisos, o placas, una serie de productos. también es posible reutilizar en la fabricación de membranas nuevas. Ok. Temos aquí, entonces, una abordaje del design de las coberturas tensionadas. A Meller pretende que sus eventuos clientes tengan una consultoria adecuada. Entonces, a Meller ha desarrollado herramientas para que arquitectos, personas que no tienen tanta afinidad con la área, o no disponen de herramientas de programas muy sofisticadas, consiguen hacer adecuadamente sus proyectos de tensa estructura. Para eso, se creó un link en el sitio de Meller, en que es posible baixar un programa específico, de gracia, que va, entonces, dar las primeras atuaciones en el formfinding, principalmente. Estos son esbozos de lo que sería una cobertura, que puede ser una estructura o una tenda como esta aquí. Entonces, a Meller tensile draw es una herramienta que está disponible para download y tiene versiones para AutoCAD y para Rino. Aquí hay un ejemplo de una tela de este programa. Entonces, se puede utilizar aquí, en este caso, la herramienta de Meller entra como una barra, un toolbar, donde usted tiene acceso a varios utilitarios que permiten el formfinding para mantener su estructura. La creación de una malha plana. Después, son gerados los puntos elevados para la creación de una superficie anticlástica, en este caso, bastante tradicional. Y el resultado final que el software de Meller hace. Aquí tenemos dos vistas renderizadas. Ok. Entonces, esto es la base del programa. Se hace un registro, coloca su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su login, y puede tener acceso a una serie de herramientas para desenho de tensa estructura. Nosotros, tenemos aquí un manual práctico de desenho de tensa estructura, que tengo aquí varios de ellos aquí, en español, quien quiera, puede retirar. Este Technical Guidelines to Permanent Tensal Structures. Este es un pequeño guía que da algunos exemplos y dicas de cómo se puede proyectar bien una tensa estructura. A Meller también está preparando un manual de manutención y limpieza, que es algo bastante crítico para este tipo de construcción, una vez que no se debe usar productos químicos agresivos en la limpieza. Como algunas veces yo ya tive oportunidad de ver, que utilización de productos inapropriados puede llevar a deterioración tanto del verniz superficial, tanto quanto PVC, o mesmo tecido de poliéster. Então, a recomendación é sempre que se lave utilizando un sabón o shampoo neutro, e, se for necessario, auxílio de agua quente. se alguien tiver alguna pregunta. Obrigado pela atención de ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.